Benalmádena Costa se prepara para el futuro. Y es más nuestra. Gracias a la EDUSI y los fondos FEDER de la Unión Europea, es más fácil moverte sin generar emisiones de CO2. Tenemos más espacios para pasear. Y nuestro aire… ¡Ay! Nuestro aire. Es más limpio y saludable. Hemos aprendido que las plazas son para las personas, no para los coches. Y que instalar bombillas LED para lograr un ahorro energético del 70% es de tener muchas luces. Y de ser muy eficientes. Hemos aprendido tanto que hasta las marquesinas del bus pueden ser inteligentes y funcionar con la energía de nuestro sol. Seguimos ganando movilidad. Seguimos recuperando espacios para lo que más te gusta. ¡Qué lujo vivir en Benalmádena! Nuestra costa es salud.